Pues vamos a ver la plantilla del proyecto. La plantilla del proyecto va a ser, en nuestro caso, el resultado de nuestro primer proyecto. Es decir, ya tenemos un primer proyecto que se ha hecho en el curso de nivel 1 y ahora lo que tenemos que es tratar de convertir ese primer proyecto en la plantilla de la oficina. Entonces, para eso tenemos que repasar todos y cada uno de los aspectos fundamentales que tenemos en el menú de gestión. Bien, ¿vale? Revisar la plantilla. Uno de los primeros aspectos sería repasar todos y cada uno de los elementos que contiene la parte de gestión del proyecto. Bien, además, a eso se le suma el navegador. Es decir, tiene que estar configurado todas las opciones principales, todos los settings de la parte de gestión del proyecto, además del navegador del proyecto. Por lo tanto, vamos a empezar con la parte más sencilla que es la parte del navegador, ¿vale? En un proyecto, el navegador tiene que tener una estructura lógica, ¿vale? Es decir, no tiene sentido que aquí las vistas estén de cualquier manera, ¿vale? ¿Cómo se configuran las vistas del navegador? Pues con el botón derecho, organizar el navegador, ¿vale? Entonces, recordemos los conceptos básicos del navegador de proyectos. El navegador de proyectos se organiza en base a una organización de parámetros. Si yo le doy aquí a editar, ¿vale? Podemos ver cómo el navegador de proyectos está organizado por un primer parámetro, ¿vale? Que se llama status de la vista. Este código nos indica, es un criterio nuestro, que este parámetro está diseñado por nosotros. Es decir, es un parámetro que no existe dentro de Revit, ¿vale? Pero nosotros necesitábamos diferenciar las vistas, las estratégicas, que las hemos denominado OK, que son para el BIM coordinator, para coordinar el... Son vistas estratégicas de niveles y de alzados, ¿vale? En el cual va a haber una información estratégica que me muestra, por ejemplo, como estábamos comentando, un alzado solo con los niveles y con anotaciones de cotas, ¿vale? Y con textos aclarativos en relación a niveles, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿vale? A continuación, está organizado por el usuario, ¿vale? El usuario, ¿vale? Que dependiendo de la estructura del proyecto, pueden ser uno o varios, ¿vale? Esto es posible porque si me sitúo sobre una vista, me aparecen los parámetros de vista, ¿vale? Esta organización es posible porque a las vistas se le han añadido varios parámetros. Estatus, usuario y en este caso vemos también otro que se llama role, ¿vale? Que se utilizará en alguna estructura del navegador, ¿vale? Entonces, volviendo aquí a la estructura, el fin de tener organizado todo esto, ¿vale? Es para ver claramente los planos que son de coordinación generales o planos llave, ¿vale? Planos estratégicos, de los de planos de trabajo en curso, work in progress, ¿vale? De los que se imprimen, ¿vale? Impresión, print, planos, ¿vale? Después pueden aparecer otro tipo de planos que dependen muchísimo de la forma de trabajar. Pueden aparecer planos o, perdón, vistas para renders, que es en el que están los renders o las vistas 3D, que son bases para los renders. Vistas de análisis, que se utilizan para temas de análisis energéticos, análisis estructurales, análisis de temas MEP, vistas de mediciones, en fin, esta estructura puede crecer de diferentes maneras, ¿vale? Por lo tanto, yo si necesito cambiar de vista, de estructura, solo tendría que cambiar, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar disciplina y si aplicamos, vemos como la estructura ha cambiado del estatus a disciplina, arquitectura, arquitectura, coordinación estructural, ¿vale? Por fases, ¿vale? Vistas de nueva construcción, si nos aparecen los interrogantes, significa que el parámetro que controla este navegador, ¿vale? No tiene valor, por lo tanto, Revit cuando no tiene valor, le pone 3 interrogantes, ¿vale? Vemos aquí otro que es tipo y disciplina, ¿vale? Otro que se llama todos, no en planos, ¿vale? Y vemos aquí, pues, el resultado de estas clasificaciones, ¿vale? Vamos a dejarlo con status usuario, ¿vale? Y aquí lo que tendremos que repasar en nuestra plantilla es que existan todas las vistas necesarias para que aparezcan en plano de forma sencilla. Y no solo eso, sino las vistas mínimas para poder trabajar correctamente, como por ejemplo, vistas de una sección por forjados, ¿vale? Que me ayude a poder analizar correctamente el proyecto en esa planta, ¿vale? Es muy importante que existan vistas de esta naturaleza, ¿vale? Si no existieran, las podríamos hacer, pues, a partir de una vista 3D, activando la caja de sección, ¿vale? Y seccionándolo. O bien, a través de plugins que te lo hacen automáticamente. Como hemos comentado, Rashford Tools tiene una aplicación de crear secciones por niveles automáticamente, ¿vale? Y esto nos va a ayudar en el día a día del trabajo del proyecto. Y es muy interesante, muy importante que este tipo de vistas existan. El resto de vistas de secciones, esquemas, leyendas, pues, son otro tipo de vistas muy importantes que deben de existir en un proyecto, ¿vale? Si mi primer proyecto ha sido un proyecto básico, pues, no voy a tener leyendas, ¿vale? Esto irá creciendo conforme vaya haciendo proyectos de ejecución, ¿vale? Igual que las tablas de planificación. Estas tablas de planificación irán creciendo conforme vaya avanzando en diferentes tipos de proyecto. Estas tablas de planificación son unas para proyectos básicos, otras para proyectos de ejecución, otras para asbilde obras y otras para mantenimiento, ¿vale? Otra estructura de datos que debe existir en nuestra plantilla es el listado, o por lo menos un listado elemental de planos, ¿vale? De tal manera que para hacer el siguiente proyecto solo tenga que añadir algunos o eliminar algunos planos, pero que el grueso de planos esté correctamente creado, ¿vale? Bien, de esta manera, si nosotros tenemos todos y cada uno de estos elementos, tendremos la organización fundamental del proyecto. Ahora, a continuación, vamos a ver punto por punto los elementos fundamentales de la plantilla a nivel de gestión.